Una modelo de 20 años acaba de sufrir la peor experiencia de su vida, pero más horrible que lo que vivió fue la carta. El nombre de la modelo internacional es Chloe Eiling. Tiene 200.000 seguidores en Instagram, donde publica fotos regularmente. Su desventura comenzó el 11 de julio, en Milán. Viajó hasta ahí para realizarse una sesión de fotos. Le habían prometido que sería la cara de una campaña. Pero había sido engañada. Ella dijo, una persona que llevaba guantes negros vino por detrás. Me puso una mano en el cuello y otra en la boca para que no gritara. Una segunda persona que llevaba un pasamontañas negro me inyectó algo en el antebrazo. Creo que perdí el conocimiento. Cuando desperté, llevaba un traje rojo y los calcetines que llevo ahora. La modelo despertó en medio del viaje a Turín, mientras estaba en el maletero del auto, con la muñeca y los tobillos esposados. Estaba dentro de una bolsa. Solo podía respirar a través de un pequeño agujero. He pasado por una experiencia aterradora. He temido por mi vida. Segundo a segundo. Minuto a minuto. Hora a hora. Le habían inyectado queratina. Una droga utilizada para sedar animales. A llegar a destino, la desnudaron. La maniataron. Le sacaron fotos. Ellos querían venderla como esclava en la Deep Web. El dinero que esperaban obtener eran 300.000 dólares. La foto que le tomaron es la que estás viendo. Querían venderla en la Deep Web. La organización que la secuestró se llama La Muerte Negra. Esto es algo que hicieron miles de veces. Sin embargo, y por eso es que sabemos todo esto, este caso no concluyó. No porque la hayan encontrado. No porque hayan logrado rescatarla. Al parecer, hubo un error de cálculo. La modelo estuvo encerrada seis eternos días. Ella pedía que por favor la liberen. Por supuesto, sin éxito. Al menos no hasta que dijo que tenía un hijo. Los captores no le creyeron. Pero gracias a que ella había publicado una foto en Instagram hace dos años de su embarazo, entendieron que decía la verdad. Decidieron liberarla. Pero la historia aún no termina. La pusieron en una bolsa y la entregaron. En esta imagen se puede ver como posa a un policía de la misma forma en la que la mujer fue rescatada. La policía logró detener a un sospechoso. Un polaco de 30 años con residencia en el Reino Unido. Confesó el secuestro. Pero como dije, esta historia aún no termina. Aún queda la carta. El grupo criminal La Muerte Negra divulgó una carta. Dirigida a la mujer que fue liberada. Esta te pondrá los pelos de punta. La carta dice lo siguiente. Estás siendo liberada. Como una gran generosidad de la muerte negra. Tu liberación, sin embargo, viene con una advertencia. Debes leer esta carta atentamente. Estás al tanto de tu valor en el mercado de esclavitud humana. Debes tomar nota de que esto no es personal. Es negocio. Por tu liberación, hemos considerado el número de factores. Un error fue hecho al capturarte. Considerando que eres una madre joven. Que no debería ser atraída hacia el secuestro. El segundo factor importante es que fuiste protegido por un hombre muy respetado. Hizo una defensa clara y sólida de tu caso. Deberás, tras tu llegada a tu país, cesar cualquier investigación relacionada con tu secuestro. También aceptarás revelar una determinada información a los medios. Esperamos evidencia de ello en el corto plazo. Tú y tu familia no hablarán mal de ninguna manera de nosotros. Ni sin respeto. Has sido tratada con justicia. Con respeto. Esperamos escuchar lo mismo de tu parte. Puedes revelar cualquier información que hayas escuchado. Ya que nunca revelaríamos datos que afecten nuestras actividades. No toleramos mentiras sobre lo que pasó. También recuerda que has aceptado pagar 50 mil dólares. Esto por el dinero que nos ha costado tu liberación. Esperamos que se abonen en bitcoins en un mes. Cualquier desobediencia resultará en tu eliminación. Claramente un mensaje aterrador. No solamente por las amenazas que le hacen a la joven. Sino también porque demuestran el grado de organización de estos grupos. Demuestran claramente una verdad que hace mucho que se sabe. El tráfico humano es real. El secuestro de personas para venderlas en el mercado negro es algo que pasa. Esta mujer por suerte se salvó. Por suerte puede continuar con su vida. Pero pensemos por un momento en todas esas personas que no logran hacerlo. En esas personas que como tú tenían unidad de la vida. Tenían planes, objetivos. Y de un día para el otro todo es arrebatado. Son secuestradas y vendidas al mejor postor. Haciendo que su vida nunca más vuelva a ser la que era antes. Convirtiéndose en un esclavo sexual. Viviendo para siempre en un sótano. Siendo presa de su captor para toda la vida. Y que la duración de esta dependa de lo que el captor decida. Ya que muchas veces no solo violan. También torturan. Y matan. Claramente una realidad lamentable. Comparte este video para que la gente sepa que estas cosas pasan. Para intentar evitar de alguna forma que quizás tú seas el próximo. Si el video te resultó interesante. Suscríbete. Lo único que puedes hacer para protegerte de estos modelos de negocio. Además de divulgarlo y según la retorcida ética de esta organización. Sería tener un hijo. Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación. Un saludo a Frank Cepeda que recomendó el tema.